Las jornadas de sensibilización se extenderán hasta el 7 de mayo próximo en las distintas instituciones educativas oficiales, urbanas y rurales de Piedecuesta. Estamos haciendo unas jornadas primero de sensibilización a los estudiantes, sexo femenino de 9 a 17 años. Se les da la charla de la prevención de este cáncer de cuello uterino y posterior a que ellos ya están socializados, se programa la jornada de vacunación. Estos biológicos son directamente traídos por el hospital local de Piedecuesta y con el apoyo de la Secretaría de Salud se les comienza a hacer la aplicación. Con la anuencia de los rectores y docentes, los estudiantes reciben información relacionada con el virus del papiloma humano, cómo lo pueden prevenir, qué síntomas presenta y al final se les suministra la vacunación gratuita. Las campañas de promoción de la salud son muy favorables en los colegios para que los estudiantes aprendan en su formación integral, aprendan a cuidar su cuerpo, su vida, su salud. En Colombia, el cérvico uterino es la primera causa de muerte por cáncer entre mujeres de 30 a 59 años. En promedio, cada año 103 mujeres pierden la vida en Santander por complicaciones de salud generadas a causa del cáncer de cervis.